Gracias A ver, ejé, ejé Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí No me dejas ver ni química Se me espera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto y te asillo Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo piense en ti Sí Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que a tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin quererlo piense en mí Si para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me maldita solo a mí Déjame amarte Déjame amarte Como si el amor viviera Y aunque no quieras Sin quererlo piense en ti ¿Qué importa a mí? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera para mí Pasa ligera la maldita primavera Y para mí Para mí ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Gracias, gracias Gracias Ay, tuvimos a Beren muy bien, Beren ¡Gracias!